Mi gente linda, estoy aquí disfrutando de la página que está pegada, Bebo Tropical. Una página que usted la consigue por ahí, mire, por todas las plataformas. Así que mire, Bebo está con mucha fuerza. Bebo Tropical, se lo dice su hermano y amigo. Yo soy Esteban, con fuerza. Lo escuchas en Tropical Bebo. Ahora te toca, a ti perder, cuando tu razón a mí la razón me dé. Tú tienes la culpa de que no te quiera, que mi corazón ya no late por ti. Fueron tus mentiras, tus malditos engaños, los que mataron lo que sentía por ti. Ahora vienes llorando a mi puerta, que yo te de otra oportunidad. Pero es muy tarde, por ti no siento nada, hay otra que ocupa tu lugar. Tú pensaste, que sin ti, yo me iba a morir. Ahora te toca, a ti llorar. Cuando nadie llene el vacío que dejé. Ahora te toca, a ti perder. Cuando tu razón a mí la razón me dé. Ahora te toca, a ti llorar. Te será difícil poderme olvidar. Ahora te toca, a ti perder. Cuando no encuentres a un hombre como yo. ¡Qué lindo suena, Bebo! ¡Qué lindo suena, Bebo! ¡Qué lindo suena, Bebo! ¡Qué lindo suena, Bebo! Ahora vienes llorando a mi puerta, arrepentida, que te de otra oportunidad. Pero es muy tarde, por ti no siento nada, hay otra que ocupa tu lugar. Tú pensaste, que sin ti, yo me iba a morir. Ahora te toca, a ti llorar. Ahora te toca, a ti llorar. Cuando nadie llene el vacío que dejé. Ahora te toca, a ti perder. Cuando tu razón a mí la razón me dé. Ahora te toca, a ti llorar. Te será difícil poderme olvidar. Ahora te toca, a ti perder. Cuando no encuentres a un hombre como yo. Yo me llene el vacío que dejé. Gracias.